De Ciudad Delicias, Chihuahua, México, DJ Juan Patena, El inconfundible. Desde tiempos muy lejanos, la música ha sido elegida por el hombre para motivarse. Y aún hoy, lo sigue siendo, y aquí, y ahora. Y con más de la música, nuestra gran cultura, del norte de nuestra república, aquí se la presentamos, sus amigos de hoy y siempre, Los Igualados. Y los viejones de Linares, ven a leer, la notarés. Linares, ven a leer, la notarés. Ya se reventó el columpio, donde ya se columpiaba, ya se le acabaron los gustos, a la joven que yo amaba, bienvenido el pavido návido. El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener. Buena silla, buen caballo, buenas patas pa' correr, bienvenido el pavido návido, donde está tu esposa návido, componiéndose el vestido, arreglándose el peinávido, las fijas del pavido návido y el cordón de Chudumbe. Yo me fui para Tlaxcala, a ver a las cascateñas, a ver si bailan las cuedos, o la salo de las dreñas. Bienvenido el pavido návido, donde está tu esposa návido, componiéndose el vestido, arreglándose el peinávido, las fijas del pavido návido y el cordón de Chudumbe. El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener. Buena silla, buen caballo y una bonita mujer, bienvenido el pavido návido, donde está tu esposa návido, componiéndose el vestido, arreglándose el peinávido, las fijas del pavido návido y el cordón de Chudumbe. De los éxitos, quería famoso, el señorón Juan Villarreal, les presentamos este bonito guapango, sus amigos Los Dorados. ¡Vamos! Sorpresa llevó el Coyote, sorpresa llevó el Coyote, cuando llegó el Coyote. Quería robar mis pollas, quería robar mis pollas, pero yo llegué primero, sorpresa llevó el Coyote. Música De Reinos a Tamaulipas, de Reinos a Tamaulipas, señores de la salud, puro Tamaulipas, puro Tamaulipas, primo hermano del Perú, de Reinos a Tamaulipas. Música Música Tengo una gallina vara, tengo una gallina vara, que siempre está pulenta. Los cantos están en el nido, los cantos están en el nido, tienen su colita sueta, tengo una gallina vara. Música Y continuamos con los videos en vivo, en esta noche la música de Los Igualados y el grupo secreto, se llama La Chancla que yo tire. ¡Vámonos! Música Hace tiempo te lo dije, que no me importaba nada, y como una chacla vieja, así te deje tirada. Pero me siento muy triste, ya descubrí por qué, cuando te deje tirada, descalzo yo me quedé. Yo voy buscando la chancla que yo tire, pues yo estoy descalzo, y el suelo me quema el pie. Yo voy buscando la chancla que yo tire, pues yo estoy descalzo, y el suelo me quema el pie. Música 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 Cuando avance en mi cerebro, eres tres, lleva la suerte. Música No voy a mentirte, aunque no vuelva a la muerte No es amargura, es orgullo, es que me brota No es mi destino, no lo puedo revelar, es que el de raya Yo le llamo al rojo roto Dígame que estoy llorando, dicho que no voy a reír, es que todo se enojero Que no lo puedo revelar, es que el de raya No voy a mentirte, aunque no le perdíte Yo le voy buscando la chamba que yo tiene, pues esto eres falso Y el suelo me quema el pie Yo le llamo al rojo roto ¡Y el de raya! No lo puedo revelar, es que el de raya El suelo me quema el pie Suena lo bonito, déjame le millar Dejé con la esperanza de encontrar amores nuevos Si los tuve no me acuerdo porque me dejaron luego Me acordé de tu cariño cuando solo me quedé Regresé a buscar tus besos pero ya no te encontré Yo voy buscando la chacla que yo tire pues estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chacla que yo tire pues estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Una vieja que yo conocía debajo de la cama una chiva tenía Cada vez que la vieja rezaba la chiva balaba y así le decía Una vieja que yo conocía debajo de la cama una chiva tenía Cada vez que la vieja rezaba la chiva balaba y así le decía Yo tenía una chiva flaca y por flaca la chiva